Continuamos aquí en el Cajas, disfrutando de esta belleza natural. Aquí ustedes pueden apreciar también una piscina, donde se encuentran las truchas. Una gran cantidad de truchas, que es el alimento favorito también de los turistas que visitan esta hermosa región de nuestro Ecuador, como son... es el Cajas. Aquí ustedes pueden apreciar las truchas. Aquí le dan la facilidad de que usted pesque una de estas truchas y pueda pedir que le sirvan en un plato, ¿no? Vamos a ver acá, dice que aquí aproximadamente el valor... El valor de esta... de una trucha acá. Vamos a ver cuánto es. Dice una trucha, 2.20 la libra allá. Por este mes, 2... por el mes del cachudo. Por el mes del cachudo, la trucha, 2.20 la libra. Ya saben, padres, vengan para acá a disfrutar de la trucha. Miren este paisaje, está también mi hermano Rolando, mi madrecita querida, sacándose fotografías. Realmente disfrutando aquí este paisaje hermoso. Miren esas montañas. Qué belleza, qué delicia disfrutar de lo que es nuestro lindo Ecuador. Estas son las cosas hermosas que no deberían perderse, jóvenes especialmente. Que ustedes conozcan Ecuador, recorran, lo disfruten. Estamos acá en el Parque Nacional Cajas. En la ciudad, cerca de Ciudad de Cuenca, provincia de la Azuay. Los hermanos Carrión disfrutando, recorriendo nuestro lindo Ecuador. Vamos rumbo a Aloja. Ahí tendremos algunos conciertos, precisamente en Zaraguro. Y hemos querido hacer un alto para que nuestra gente también... Para mostrar más que nada lo que es Ecuador. Lo que es la belleza turística de nuestro lindo Ecuador. Aquí está mi madre querida. ¿Qué le parece, madrecita? Me dice que me fue muy encantada, muy feliz. Primero de esta belleza que es la naturaleza que Dios le ha hecho, estas maravillas. Para que nosotros disfrutemos de esta belleza. ¿Qué te parece, Rolando? Mi hermano Rolando, para los que no le conocen. Mucho gusto para todos los que no me conocen. El último de la familia, el último. El último suspiro de mi mamá. Dice que los últimos serán los primeros. Bueno, realmente estamos contentos, pasándola en familia, acá con mi hermano. En los tiempos, con mis hermanos, disfrutando lo bonito que es nuestro Ecuador. Y aquí disfrutando del parque del Cajas, en donde estamos viendo lo maravilloso que son las truchas. Mira ese paisaje. Observen ese paisaje, esas lomas, esas montañas. Qué belleza. Esto es vida. Esto es naturaleza ecuatoriana, 100%. Estamos justamente acá, iniciando o entrando al parque nacional Cajas. Bueno, así nos vamos despidiendo entonces, de mi gente linda, ecuatoriana. Gracias a todos. Adiós. Y aquí voy a compartir unos versos bonitos. A ver, Rolando, si tú me ayudas para compartir unos versos bonitos con mi gente a propósito de la naturaleza. Eso es. Vente para acá. Vamos a estar junto a un árbol. Vamos a estar junto a un árbol. Vente para acá, Rolando. A ver, listo. Y junto a este árbol, yo voy a enseñarles a ustedes, caballeros, para que hagan una promesa de amor a una mujercita, a una ramita. Cuando en un momento tenga la oportunidad de estar en este paisaje, o llegue a un bosque, usted acérquesele a un arbolito y dígale a su amorcito, dígale, corazoncito, quisiera ser un árbol, tú mi enteradera, para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Dígale, yo no digo que soy rico, ni que tengo casa de teja, pero tengo un amorcito más dulce que miel de abeja. Y cuando vea la hierba, también dígale algo muy lindo a la señora, a su esposa, a su novia. Dígale, corazoncito, eres como la hierba que solo en el campo nace. Eres como un caramelito que en la boca se deshace. Así estamos compartiendo estos versos bonitos, y seguimos adelante en la ruta de Hermanos Carrión 2018 rumbo a Loja. Tenemos dos shows en Loja, y allá nos vemos este fin de semana. Chau, chau.